Nueva York está destruido, hay que, mira yo viajé ahora, viajé en el tren y aquello es, aquello es un desastre, Nueva York es, yo diría es la posilga de Estados Unidos, han votado ya 50 millones de estadounidenses, o sea que en estas elecciones van a haber una votación de 200 millones aproximadamente, ya han votado 50, pero recuérdate que Puerto Rico tiene un gran significado para las elecciones, porque ahora los republicanos están en la cuerda, llevando este punto a que la balanza como estaba tan pegada, ahora se ha despegado un poquito y se ve que los demócratas Kamala Harris está por encima. Este hecho de que Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, el presidente de Kamala, técnicamente el líder de Kamala, le llamó basura, la misma palabra que usó el comediante, basura, a todos los seguidores de Trump y republicanos. La campaña demócrata vio la brecha y hizo una inversión de 100 millones de dólares inmediatamente para la prensa. Entonces Donald Trump no puede hacer una inversión de 100 millones porque no tiene recursos la campaña de Donald Trump. Porque aquí sí, aquí sí se apoya a los comunicadores, a mí me han apoyado las dos campañas, las dos campañas me han apoyado. Han venido aquí con, y tú sabes que Donald Trump en su presidencia, él quería vender la isla, él propuso vender a Puerto Rico. O sea que él tiene una vencilla personal en Puerto Rico y esto puede inclinar la balanza. Una entrevista casi, digamos, compartir una conversación a tres vías distópica entre Fernando Abreu y el detective Ángel Martínez, guiada por un servidor. Eso viene un poco más adelante en este capítulo. Pero señores, hablando precisamente de las elecciones de Estados Unidos, porque el tema tendencia en nuestro país es si ponerle uno el nombre de palín a una calle de su sector. Está el tema de si tiene mérito o no, pero yo creo que el debate aquí es en torno a la figura de Diego Astacio, que es quien quiere pescar en río revuelto con esto. Y si el lápiz se respeta, que entiendo que sí que se respeta, no ha de estar muy agasajado con esto, porque puede oler a la milla, como se dice, el interés político de Diego Astacio en este asunto. Ahora, el error que cometió el comediante aquel, cuando se refirió con el tema de Puerto Rico, del cual hablará largo y tendido Ángel Martínez y Fernando Abreu en la entrevista. Pero también Joe Biden llamó basura a los seguidores de Donald Trump, a la gente que va a votar por Donald Trump. ¿Y qué acaba de hacer Donald Trump? Adivinen qué, señores. Llegó en un camión de basura y vestido como empleado recogedor de basura a su meeting próximo. Es decir, inmediatamente después a esta metida de patas de Joe Biden, que Kamala trató de recoger, diciendo no, eso no está bien. Pero ya el daño está hecho. Si amor con amor se paga, daño con daño se paga. O sea, un comediante dice que Puerto Rico es tal cosa y de repente estos artistas, que si Ricky Martin, que si Jennifer López, yo no sé si ellos eran demócratas antes de esto, no lo sé. Pero bueno, de una vez, sin fijarse en lo que está proponiendo Kamala Harris, solo porque un comediante, si lo dice Donald Trump, yo lo puedo comprender. Pero lo dice una persona ajena a Donald Trump, en el sentido de que lo que él planteó es un asunto de él como tal, su visión. Pero luego Joe Biden dice que los que van a votar por Donald Trump son basura. Y yo diría que la jugada de Trump de llegar al meeting en un camión de basura y vestido como recogedor de basura es una jugada brillante. Es mucho más brillante que de repente ver a Ricky Martin y a otros artistas puertorriqueños, o sea, por el caballero. ¿Fue Donald Trump que lo dijo? Respóndame eso, o sea, Ricky Martin, Jennifer López, respóndeme eso. O sea, ¿fue él que lo dijo? Respuesta categórica, no. Pero bueno, entonces, a men de este introito, en República Dominicana, noticias que se dan, que me parecen positivas, veo que, sí, porque se dicen las cosas malas del gobierno. Vamos a decir las positivas. El presidente Luis Abinader y Wellington Arnott estaban ayer inaugurando, y esto es caramba, en el municipio de Las Guaranas, en la provincia de Duarte, porque por ahí había un problema con el agua. Ahora, yo no quiero suponer que en Las Guaranas del municipio de Duarte, o la provincia de Duarte, yo no quiero pensar que el tema del agueducto allí es algo nuevo. No quiero imaginar que esa gente, durante todo este tiempo de vida republicana, en Las Guaranas, en la provincia de Duarte, ha tenido problemas con la ausencia de agua allí. Pero bueno, eso no lo especifica a la noticia. Pero, en todo caso, si existía un problema grave, pues qué bueno que se solucionó. Wellington Arnott, que no es ingeniero, pero parece ser que le cogió rápido el piso al tema en Inapa, para que vean ustedes las ganas de querer callar bocas. Así le llamo yo a eso. Yo soy abogado, pero en tres meses yo me voy a preparar para esto. Voy a hacerlo bien y voy a callar bocas. Pero bueno, entonces, y parece ser que es un tema importante que el propio presidente estuvo allí con él. Señores, vámonos ahora con esta conversación de Fernando Abreu, el detective Ángel Martínez y un servidor analizando a profundidad durante alrededor de 20 minutos las elecciones de Estados Unidos que están a la vuelta de la esquina. Otro de los encuentros cuasi distópicos de Impolíticamente Correcto. Tenemos a Fernando Abreu de Patria Libre y Única VRD junto al detective Ángel Martínez. Y en estos 20 minutos vamos a navegar con lo más reciente de lo que ha ocurrido en el proceso histórico de las elecciones de Estados Unidos. Adelante, Ángel. Se calientan los motores. Ahora aquí en los Estados Unidos, en primera plana, el partido republicano tiembla. 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 La semana pasada pudimos ver que los republicanos con Donald Trump hicieron un evento en New York. ¿Qué pasó? Un comediante, Tony Hink, se pasó de la raya y dijo que había una isla flotando en el océano y que esa isla se llamaba Puerto Rico. Esto ha creado un boomerang. Porque los 6 millones de puertorriqueños que están en Estados Unidos, en estados claves, como la Florida, que es Orlando, que tiene una gran cantidad, tiene casi un millón de puertorriqueños. También tenemos ahí a Pensilvania, que son estados claves. Ahora con ese sabor amargo que habló Jennifer López, que habló Ricky Martin y que hablaron los fuertes líderes de Puerto Rico por esa burla que se le ha hecho a ese país. Ahora los republicanos están en la cuerda llevando este punto a que la balanza, como estaba tan pegada, ahora se ha despegado un poquito y se ve que los demócratas, Kamala Harris, está por encima, unos puntitos por encima de Donald Trump. Ok, entonces este tema ha trascendido y según usted plantea, no quedó como un simple chiste o desatino de una persona en particular. Cuando la campaña electoral está tan pegada, tan reñida, como tú puedes ver, es un 0.1, 0.3. O sea, en todos los estados está muy reñida. Pero cuando está tan reñida, cualquier rebalón puede inclinar la balanza. Y aquí han votado ya a esta altura, que hoy estamos a 30, ¿no? Han votado ya 50 millones de estadounidenses. O sea que en estas elecciones van a haber una votación de 200 millones aproximadamente. Ya han votado 50. Pero recuérdate que Puerto Rico tiene un gran significado para las elecciones. Porque en sí, Puerto Rico no vota. El estado 51 de la nación, que es Puerto Rico, no vota para el presidente. Pero sí, los que son puertorriqueños y están dentro de Estados Unidos, que son 6 millones y pico, sí votan. Puerto Rico son 4 millones de personas. Al este hombre decir, Tony, en ese espectáculo del Partido de la República, que son una basura. Ahí viene a relucir que Puerto Rico tiene 4 millones de personas y 1.200.000 personas son adictos. Y tú sabes que Donald Trump, en su presidencia, él quería vender la isla. Él propuso vender a Puerto Rico. O sea que él tiene una sencilla personal con Puerto Rico. Y esto puede inclinar la balanza en las elecciones del 5 de noviembre. ¿Ha hablado Donald Trump de manera particular sobre ese tema después del hecho? No. Los republicanos han querido disfrazar la cosa. Y decir que cada cual es responsable de los hechos. Lo cual es cierto. Pero eso es falso, señor. Eso es como, tú no te das cuenta la situación ahí en República Dominicana que Paliza mandó a desmontar un letrero de Donald Trump. Oye, los republicanos inmediatamente hicieron así. Y dijeron, ah, ustedes están abiertamente en contra de nosotros. Y tú crees que es Paliza el responsable de eso. No, es el partido, el PRM, el Palacio. O sea, tú tienes que controlar tu masa. Esta vez el partido republicano creo que ha cometido un grave error con ese chiste de mal gusto. O sea, usted dice que eso es insalvable. No, no. En política todo es salvable. En política una cosa puede caer. O sea, la noticia, mira, la noticia, por ejemplo, de Hochi Hugo fue apagada por la reforma fiscal. La reforma fiscal fue apagada por ya la reforma constitucional. O sea, en política todo es válido, pero sí tiene un gran golpe la campaña de Donald Trump. Los republicanos han tratado de minimizar eso. Pero mira, las palabras importan y las palabras llegan. Cuando un líder como Ricky Martin, cuando Jennifer López, el Conejo, el Bupe, este, el Bupe Bunny, se pronuncian y dicen, oigan, lo que ha hecho el partido republicano es honesto. O sea, eso va a inclinar a algunos indecisos a decir que yo no voy a votar por este hombre. Si está diciendo que yo soy una basura. O sea, va a inclinar muchos votos. Va a perder la campaña de los republicanos. Bueno, Fernando Abreu, tu reacción a esto que plantea Ángel Martínez. Mira, es lamentable que afecte, pero no por un tema de objetividad, sino por un tema de que... El agarra cuatro, que hace millonario, veinticinco millones, puedes ganar diario, sueltes numeritos, hace el quemadito, de la lotedón, puede hacerte rico. Se agarró dos, y se agarró tres, y si yo agarro los cuatro, veinticinco millones, ¡ay sí! Y lo quiero más fácil de ahí. Porque el agarra cuatro, que la lotedón, comina el otro numerito, hace el quemadito mayor, y es, de la lotedón. El partido demócrata y los progresistas son hegemónicos en los medios de comunicación. Controlan a todos los medios de comunicación, con excepción de Fox, o una parte de Fox, y Newsmax, luego todos CNN, ABC, NBC, etcétera, son abiertamente progresistas y demócratas. Entonces, no son sinceros con este tema, y a qué me refiero con eso, que juzgan con una doble vara, de una forma muy parcializada, porque precisamente esto mismo le pasó a Kamala. Un comediante llamado Thomas Hunt hizo un chiste de mal gusto, igual como fue el que lo hizo en Madison Square Garden, en el rally de Trump. Hizo un chiste ese de Kamala, que era en contra de los mexicanos, donde dijo que todos los mexicanos y los latinos eran ladrones. En forma de chiste, ¡jajaja! Eso no le da risa a nadie. Pero, a eso, la prensa norteamericana le ha dado cero cobertura. ¿Por qué? Porque todo está en un solo lado. Entonces, sí afecta un poco por una razón que no es objetiva, sino que hay una agenda parcializada, y que todos los medios están de un lado, lamentablemente. Si son sinceros, hubieran atacado a más personas. Otra cosa, cada quien es responsable de sus palabras. Tanto así, que cuando ese comediante hizo ese chiste en el rally de Trump, te lo digo como se dice en inglés, dead silent, quedó el rally. O sea, nadie se rió de eso. Fue un cri, cri, cri. No le dio risa a absolutamente nadie. Y otra cuestión que hay que eliminar, que esto también es un boomerang. ¿A qué me refiero a un boomerang? Aparte de que es parcializado, no objetivo, etcétera, etcétera. Es un boomerang por el hecho de que Biden, el día de hoy, Joe Biden, el día de hoy, dijo exactamente lo mismo, pero de otro grupo. ¿Cuál otro grupo? La mitad de Estados Unidos. ¿Cuál es esa mitad de Estados Unidos? Los seguidores de Trump. Dijo que los seguidores de Trump es, textualmente, son basura, textualmente hablando. Entonces, él acaba de hacer algo que igualmente le daña mucho a los demócratas porque tenemos que entender algo cuando la cosa está tan reñida y están tan pegados en las encuestas, especialmente en los swing states. El independence, quién es que decide en español la independencia, lo que no son ni registrados demócratas ni republicanos. Este tipo de cuestiones lo puede inclinar más a un lado. Entonces, al mismo tiempo, como le puede inclinar a algunos más hacia el lado demócrata, después de ese comediante decir eso, que, repito, no fue Trump, y que ellos, Kamala y los demócratas, hacen exactamente lo mismo, lo que pasa que nadie lo cubre. También, este hecho de que Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, el presidente de Kamala, técnicamente el líder de Kamala, le llamó basura, la misma palabra que usó el comediante, basura, a todos los seguidores de Trump y republicanos. Con lo cual, Kamala tuvo que decir, ay, no, no, él no quiso decir eso. Creo que eso no se debería hacer y contradecir a su propio jefe para tratar de hacer control damage, controlar el daño que él solo hace. Entonces, analizándolo de una forma, la forma más objetiva posible, le hace daño a ambos, lo que ha sucedido en las últimas 36 horas. Y entiendo que ojalá que la ciudadanía sea lo suficientemente inteligente para ser objetivo y, primero, pensar, uno, que lo que dice un comediante que literalmente se dedica a hacer chistes oscuros no tiene que ver nada con lo que dice un candidato presidencial. Y que, dos, la propia Kamala le ha sucedido con comediantes a ella que han sido incluso peores, porque que yo sepa, decirle ladrón a alguien es peor que decirle basura. O andan cercanos, por lo menos. Bueno, adelante. Esa es mi reacción a eso. Mira, Fernando, en verdad veo que tú tocaste un tema y tocaste una fibra que es el resumen de todo. Dijiste, claro, Kamala hizo un chiste y nadie descubrió eso. ¿Por qué? Ese es el por qué, Fernando. Porque en el mes de septiembre, Fernando, Kamala se gastó 270 millones de dólares en el cuarto poder en la prensa. ¿Cuánto se gastó Trump? 78 millones. Mira la diferencia. ¿Por qué nadie cubre cuando Kamala hace un chiste de mal gusto? Porque el problema de esto, de la campaña, es los recursos. Los recursos van a jugar un papel muy importante. Y Kamala está llena de plata. La campaña de Donald Trump no tiene recursos, Fernando. Esa es la situación de verdad. ¿Me entiendes? Por eso este chiste de Tony, de mal gusto de los boricos, este chiste no debió sonar tanto. Eso debió pasar, eso no debió cubrirlo nada. Pero ¿qué pasa? La campaña demócrata vio la brecha y hizo una inversión de 100 millones de dólares inmediatamente para la prensa. Entonces, Donald Trump no puede hacer una inversión de 100 millones porque no tiene recursos la campaña de Donald Trump comparado con la avalancha que tiene. Oiga, señores, esta gente se ha gastado casi dos billones ya en la campaña. Ahí es que uno ve dónde están los grandes intereses y los grandes poderes detrás de quien está. Lógico, recuerda. Y de acuerdo con usted, y voy un poco más allá, el dinero influye muchísimo, pero también hay algo hasta en cierto sentido más poderoso que el dinero en cierto aspecto, que es que si uno ve las encuestas y los censos que se han hecho de los comunicadores de Estados Unidos segmentados por cadena televisiva, en los siguientes canales superan el 90% de lo que se registran demócratas y son progresistas. ABC, CNN, NSNBC y PBS también. CBS también. O sea, son la gran mayoría. O sea, es que aparte del dinero, también están de acuerdo políticamente, ideológicamente de toda la vida. Han llenados. De hecho, la costumbre en esos medios de comunicación es que salgan directamente del Partido Demócrata hacia la televisión. O sea, lo captan de ahí. Especialmente después que tienen una carrera política. Ellos cogen a tal tal persona, fue tal funcionario de tal gobierno demócrata, lo toman y lo meten ahí en televisión. Eso es lo que hacen. Pero mira esto, Fernando, mira esto. Perdona que te interrumpa. Vamos a irnos al patio, porque yo soy muy campechano, muy de República Dominicana. Mira este ejemplo que te voy a poner. El 18 de febrero del 2024 hacen en República Dominicana unas elecciones municipales, ¿te recuerdas? Y Luis Abinader y el PRM gana de calle. Oye bien, ¿por qué gana de calle? Porque los narcotraficantes, el crimen organizado, hizo una inversión de plata, inversión de recursos en los alcaldes. Búscate, mira, el 90% de los alcaldes de República Dominicana tienen vínculo con el narcotráfico. Mira la diferencia. Y gana Luis de calle. Oye, oye, compró las elecciones del 18 de febrero del 2024. Fue comprada con dinero. Eso lo dice aquí el Departamento de Justicia del último informe que tengo. Que va a tener problemas. Por eso ahora volviendo entonces aquí. Aquí el público es más, yo diría, un poquito más educado. Pero qué pasa? Influye también. Aquí no es el narcotráfico. Aquí quién está influenciando en esto? Está influenciando los poderes de Estados Unidos. Blackrock. Exacto. The State Farm. State Street. Vanguard. Exacto. Fernando, tú estás claro. Y quiero que el público de Aneu dite claro de que aquí lo que está primando es, y por eso es que muchos estamos todavía indecisos de darle un triunfo tanto a Donald como a Kamala. Porque Donald tiene una base, tiene un voto duro. Pero ese voto duro de Donald Trump ya votó casi todo. Oye, más de 50 millones de votos ya. Y ese voto duro. Yo he entrevistado a algunos. La mayoría ha votado. Donald Trump está apostando a que los indecisos se vayan con él al final. Y esto va a ser difícil, Fernando y Aneu dite, porque la campaña de Kamala Harris lo que tiene son muchos millones para gastar. Sí. Hay algo positivo de la campaña de Trump, que es que si uno ve los promedios de las últimas encuestas, específicamente los Swiss States, el problema es que esto es, estas encuestas le estoy hablando de hace un día atrás. El promedio de la encuesta antes del evento, ¿verdad? Va a ser objetivo. Hasta antes de ayer, por ahora, la tendencia ha sido que en esos Swiss States específicos, que es lo que determina una elección, no Estados Unidos completo, no es federal, son esos Swiss States, no es el voto popular. Creo que es Swiss States, explícale eso, explícale eso. Swiss States para la ciudadanía son aquellos estados que no se inclinan ni por el partido demócrata ni republicano, sino que cada periodo electoral puede ir con uno o el otro y que se han cambiado de mando muchísimas veces y que son los que determinan la elección al final porque todos los demás ya tienen una mayoría o republicana o demócrata. Hay muchos de estos tipos de Swiss States como Wisconsin, Ohio, Missouri, Arizona, etc. Y en estos Swiss States, si uno toma el promedio de las últimas encuestas, Trump está ganando un poco por encima del barrio error. El problema es en estos últimos días que hay que ver qué pasa, tanto con el lado del comentario republicano como el comentario de Biden de que los trompitas son basura también. Entonces hay que ver qué pasa en estos últimos días. Pero algo positivo que tiene Trump es que lidera mínimamente en esos Swiss States. No estoy hablando de voto popular, estoy hablando de los Swiss States, que es lo que determina la elección. O sea, que eso es lo positivo que tiene el favor. Muy importante lo que tú estás diciendo. Yo estuve en una reunión, porque aquí sí, aquí sí se apoya a los comunicadores. A mí me han apoyado las dos campañas, las dos campañas me han apoyado. Han venido aquí con, con, mire, el señor Martín, aquí hay 25 mil dólares. Oye, eso es apoyo al comunicador. Y si no me están comprando, porque yo soy independiente, no me están comprando. Pero, pero mira esto, te voy a decir. Yo tuve una reunión del partido republicano en WebFabit. Y en la reunión se paró un tipo que sí sabe esto. Voy a reservar su nombre porque fue una reunión muy cerrada. Y él dijo, ¿ustedes quieren ganar a Nueva York? Déjenme mil millones de dólares y le gano a Nueva York. Oye esto, Nueva York está destruido. Hay que, mira, yo viajé ahora a Nueva York. Viajé en el tren. Y aquello es, aquello es un desastre. ¿Cómo adquirir? Nueva York es, yo diría, es la posilga de Estados Unidos. Dios mío, cómo se ha perdido esa... Sí, lamentablemente el último gobernador republicano, Giuliani, ha ido en caída continuamente. Tanto en homelessness como en droga. Y pobreza, imagínate. Pero no tienen dinero, Fernando, para apoyar y sacar todo eso en la prensa. No tienen dinero. Mira, si fueran los demócratas a la inversa, que tuvieran esa oportunidad, le quitaran a Nueva York. Pero el partido republicano no tiene dinero. Se le está agotando la gasolina. Y esa es la diferencia que hay. Mira, la diferencia es que está muy pegado. Es muy importante el porqué de eso. ¿Por qué no apoyan los grandes? Yo tengo mi análisis. No es el suyo. Pero es muy importante saber por qué. Si quieres, lo puedo decir. Sí, 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 cómo no. Mira. Los grandes empresarios, tú tomas la lista de Forbes y todos con excepción a Elon Musk. Todos. Te estoy hablando de J. Spesos. Te estoy hablando de Warren Buffett, de Bill Gates, de Zuckerberg, de Facebook. Todos, todos. Literalmente todos. Doors y todito. El de Starbucks también todito. Todos apoyan, no solamente los demócratas y también los demás países, los que son gobernantes progresistas, de izquierda, etc. Y son abiertamente, se autodenominan abiertamente más de izquierda por una sencilla razón. Incluso apoyan subir impuestos a los ricos, a ellos mismos, por una sencilla razón. Porque lo que le conviene a ellos más como negocio y como poder y presupuesto son las políticas progresistas de centro izquierda y de los demócratas. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes impuestos altos y una fuerte conexión con el poder y tú tienes un ejército de lobby de abogados y contables, tú puedes al mismo tiempo que con altos impuestos estrangular la competencia, buscarle tú el bajadero para tú pagar menos mientras los demás las asfixias y también eliminas la competencia que va subiendo. Pero aparte de eso, también hay otra parte muy jugosa, que son los gigantes contratos estatales. Entonces, con esos gigantes contratos estatales, como fíjense, nada más el contrato de Pfizer, por ejemplo. Y yo sé que no puedo profusizar mucho en este tema porque si no, al neón los demonetizan. No puedo ni siquiera irme mucho por allá. Pero para que entiendan, nada más con este gasto público y estos contratos estatales jugosos, grandísimos, de esta empresa, más el tema de los altos impuestos que ellos mismos evaden, pero a todos los demás lo atracan, que es la idea de ellos. Es, por todo lado, presupuesto, poder y control para ellos. Más dinero para ellos, más negocio para ellos. En vez de competir en el libre mercado, satisfaciendo la necesidad de los demás. Entonces, es como una trampa para ellos. ¿Por qué lo tiene, Fernando? Y eso, para terminar, es la política que tienen los demócratas y los republicanos. No, un republicano te habla a ti de reducir dispuestos, de poner a todo el mundo a competir y de reducir el gasto público. Eso quiere decir menos contratos estatales y menos dinero para ellos. Entonces, ¿cuál es el negocio para ellos? Ese, encima también nuevas agendas que tienen nuevos negocios. Por ejemplo, la agenda de la ideología del género tiene muchísimo nuevo negocio, como por ejemplo, todos los puberty blockers y todo eso. Bueno, pero no vamos a hablar ya. Y lo demás, la gente del campo de marzo tiene más, tenemos el tiempo arriba. Adelante, Ángel Martínez, ya para cerrar esta participación. Un minuto, Ángel, adelante. Lo que va a afectar mucho al partido republicano es los recursos. Mira, vamos a hablar de los millones que se están invirtiendo en la guerra de Ucrania. Tú sabes que a los marines, por ejemplo, se le da 50 billones a ese ejército de Estados Unidos. Pero ya 50 billones, ya Estados Unidos le acaba de firmar un acuerdo a Ucrania de 60 billones. O sea, más dinero para Ucrania, para mantener a Ucrania, para mantener esa pelea con Putin, que es lo que tiene el ejército de Estados Unidos. O sea, yo creo que la parte militar, esa poderosa empresa. Military industrial complex. Exacto. Les va a hacer un gran daño a la campaña de los republicanos. Yo sí creo que lo único que puede detronar y que Kamala gane es la diferencia de los recursos. Porque Kamala está multimillonaria y Donald Trump está quemado. Y es Trump y antiguierras. Bueno, Trump y antiguierras es la razón. Ya en la parte final, detective, gracias. Mañana le confirmo lo de Julito. A ustedes, gracias por llegar a la parte final de esta conversación con Fernando Breu. Placer. De Única Vía Red de Patria Libre. Y el detective Ángel Martínez, esto es impolíticamente correcto. En pie, hasta el próximo. Suscríbanse, activen la campana, comenten, compártanle, den like. Gracias, Fernando. Gracias a ti. Muy, muy un placer. Gracias. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial. Y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad, al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana. E incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible. La que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado. ¡Suscríbete al canal!